Ni un amigo nuevo ni una arilla 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 Sume la cara, gafas no, eh Tono de espada, la vacía P.V.E. P.V.E. Dolce Vita Me mando esta dura y una mitad Tatúa despierta, la nuca Vestida de negro como quica P.V.E. P.V.E. Dolce Vita Me mando esta dura y una mitad Leche con azúcar Ella tiene medirable azúcar Esa mami Este vale no romper la muertad Hay niveles para todo en esta vía No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una arilla Ni un amigo nuevo ni una arilla Ni un amigo nuevo ni una arilla Sume la cara, gafas no, eh Tono de espada, la vacía P.V.E. P.V.E. Dolce Vita Me mando esta dura y una mitad Hay niveles para todo en esta vía Totoa despierta, la nuca Totoa despierta, la nuca Vestida de negro como quica P.V.E. P.V.E. Dolce Vita P.V.E. Dolce Vita Mi mando esta dura y una mitad Leche con azúcar Ella tiene medirable azúcar Esa mami Totoa despierta, la nuca Esa te Tax reproche Ni un amigo nuevo, ni una arilla Ni un amigo nuevo, ni una arilla Sume la cara, gafas no, eh Tono de espada, la vacía Viví, viví, Dolce Vita Mi mandata duro, dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como quica Viví, viví, Dolce Vita Mi mandata duro, dinamita La leche con azúcar Ella tiene medirabrasúcar Esa mami es una G She got hips, I got a grip for A lot of ass, don't need to have more I know it's sweet, I like that Straight up I got word that is wet, well let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word or what you heard from when I came around You get it fresh, you get this word right when you come in town Need you right here I owe you the queen to give an idea Más te vale, no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vía No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Ni un amigo nuevo, ni una haría Sume la cara, Gaspar Noé Tono dispara a la vacía Viví, viví, Dolce Vita Mi mando esta duro, dinamita Tatuado de pie hasta la nuca Vestida de negro como Kika Viví, viví, Dolce Vita Mi mando esta duro, dinamita Me eche con azúcar Ella tiene mentirabra azúcar Es...